El secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea, se reincorporó a sus funciones. Ingresó por el parqueadero esta mañana y, aunque anunció que haría un pronunciamiento ante la prensa, luego se retractó y decidió no aparecer en público. Larrea regresó después de una licencia de 15 días solicitada para preparar su defensa en el escándalo del supuesto cobro de un millón de dólares. Su hermano y los jueces de la Corte fueron acusados de cohecho por el asambleísta Galo Lara en un fallo a favor de cervecería nacional. Para este jueves está previsto tratar el pedido de destitución planteado por el juez constitucional Alfonso Luz Yunes.